Si estás aquí es porque quieres conocer un poquito más de Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria. Estoy con Juan Vargas Suárez, él es vicecónsul de la República Dominicana, la República en Venezuela específicamente. Sin embargo, ha sido un gran amante, seguidor y rescatista de la obra del Patricio. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Fran. Encantado de estar aquí. Claro que sí, un placer. Me gustaría comenzar hablando de cómo tienes la iniciativa de conocer un poquito más de nuestro Juan Pablo Duarte. Bueno, fíjate, mi mamá es la que siempre me hablaba de Duarte en la casa. Parece que ella donde estudió le inculcaron buenos valores patrióticos como se estilaba antes. Pero cuando yo estoy en el bachillerato, me doy cuenta que uno sabe poco sobre Duarte. y escucho a algunas personas hablándonos también de él. Entonces eso me creó la curiosidad de cómo es posible que se hable mentiras o con tanto desconocimiento sobre el que ha sido catalogado como el dominicano de Gloria Más Pura. Claro. Entonces ahí es donde empiezo a leer, a buscar los libros de biografías de Duarte. Y me di cuenta que Duarte es un gran desconocido. Es un gran desconocido tanto por los dominicanos como por los otros países. Claro. Porque, por ejemplo, aquí todo el mundo sabe, por lo menos si te escuchas a Simón Bolívar, tú sabes que es algo que tiene que ver con Venezuela, que hay alguien de allá. José Martí, la gente sabe que tiene que ver con Cuba y así. Y la obra de Duarte, sin entrar en comparaciones, ha sido tan grandiosa, sobre todo por las luchas que tuvo que llevar durante tantos años. Y por los resultados. Y los resultados. Yo siempre digo que Duarte fue un hombre de éxito. Que, por ejemplo, esta media isla donde nosotros vivimos se llamaba Santo Domingo y fue Duarte quien inventó el nombre. Fue Duarte quien dijo República Dominicana. Fue Duarte quien diseñó la bandera. Fue Duarte quien organizó el país para la independencia a través de la Trinitaria y después la Filantrópica, que todos recordamos que hizo teatro y eso, para enseñarle a la gente lo que era vivir con libertad y lo que era una república. Exacto. Y finalmente fue Duarte quien financió la independencia. Cuando no habían recursos, que lamentablemente murió su padre, él vendió la herencia para financiar la independencia. Entonces es un hombre de éxito. Y no solo la independencia, sino el proyecto también, la fortuna familiar. Duarte gastaba de ese dinero para los fines patrióticos. Sí, él gastaba siempre. Pero me refiero específicamente cuando su padre muere. Exacto. Todo lo que le tocaba a él. No, lo que le tocaba a todos. Porque hay una carta que él le escribió a su madre. Eso está ahí en los documentos. Todo lo que Juan dice es por certificaciones para que no vayan. ¿Y cómo él sabe? Por certificaciones, datos históricos. Sí, sí. Bueno, que por cierto, yo soy el presidente del Instituto Duarteano en Venezuela. O sea, de la filial en Venezuela. Excelente. Entonces el Instituto Duarteano aquí en Santo Domingo tiene todos esos documentos y también el Archivo General de la Nación de nuestro país. Él hizo una carta. En esa carta que Duarte estaba encurazado, él le pide a su madre que vendan todos los bienes de la herencia para invertirlos en la independencia porque no había nada. O sea, no había ni armas, ni balas, botas, nada de eso. Y él le dice que tan pronto él se logra en la república, entonces él va a... Le devuelve eso. A trabajar. A trabajar para él. Con el crédito de su padre y con los conocimientos que él tenía del comercio de su padre a restituir todos los bienes de la familia, recordando que en esa época las mujeres no podían trabajar. Claro. Por eso es que él, como hombre de la familia, pues pide eso y asume. Y la familia entera lo asume. Por eso es que es una familia entera patriótica, los Duarte Díez. Oh, claro. Esa vena patriótica la fue transmitiendo a todos. Sí, y de hecho los niños de esa casa y las mujeres fueron las que hicieron las balas con sus propias manos. ¿Recuerdas que eran balas de pólvora de otro tipo? Sí, sí. Muy rudimentarias. Y como había pocos recursos, pues se hicieron así. Y todo el mundo participó en la independencia, en la lucha. Una empresa familiar en el buen sentido de la palabra. Claro. Una cosa, Juan, tú, para los que no saben y es parte de la conversación, Juan vive en Venezuela durante mucho tiempo. Tú has estado allá, por eso el acento y por eso tanto conocimiento. Tú has... Vamos a hacerlo de manera cronológica. Ok, mejor así. Sí. Ok. Se funda la Sociedad Secreta de la Trinitaria en el 1838. Trinitaria por ser grupos de tres. Entonces, ok. ¿Qué es lo primero que... Los primeros pasos del Patricio en esa época? Mira, me gusta la idea de cronológicamente, pero vamos a echar un poquito más para atrás. Ok, exacto. Duarte llega a los... Bueno, estamos en Santo Domingo. Sí. 1801. Viene Tuzán Lubertura y invade esta parte de la isla. En el 4. 1801. ¿Fue en el 1 que él...? Del 1 al 4, sí. Porque el 4 fue Jean-Jacques de Salim que proclamó la independencia de Haití. Es que exacto. Pero antes no invadieron. Sí. Y entonces se unificó la isla, pero bajo el mando de Francia. Correcto. España estaba perdiendo fuerza. España boba. Sí. Estaba perdiendo fuerza porque Napoleón Bonaparte invadió España. No, lógicamente. Impuso a su hermano en el trono, a José Bonaparte. Y traduzco... Estoy tratando de, para los que están mirando... Si ya tú le diste al jefe... Allá arriba. Si tú le diste allá a los patrones, tú el que está por abajo, pierde. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que Napoleón Bonaparte impuso a su hermano en España como rey y entonces empezaron a agarrar las colonias de Francia. Entonces hay que Francia, perdón, los haitianos, dirigidos por Toussaint Louverture, invaden esta parte de la isla y toman lo que era Santo Domingo, que era parte de España hasta ese momento, y lo ponen bajo la administración de Francia. Se empatronaron porque Haití es el primero de la zona en libertarse de una manera u otra. Sí, pero fíjate que en honor a la verdad, ellos lo hicieron y vinieron con la bandera de la Revolución Francesa, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Antes de que eso era una revolución de negros y de este lado todavía existía la esclavitud. Toussaint Louverture viene y queda abolida la esclavitud y unifica la isla. Entonces ahí, unos años después, nace Duarte, ¿verdad? 1813. 1813, sí. 26 de enero de 1813. Fecha histórica. Fecha histórica, apunta. Para la pregunta, estaré regalando premios para las personas que respondan en mis redes sociales. ¿Qué pasa? Duarte nace en una isla muy empobrecida, que es ese periodo que se conoce como la España Boga. Y él, acuérdate que era una familia, una de las familias más ricas de esta parte de la isla. Por eso, tiene una buena educación, cosa que ningún otro tenía. Entonces, en 1821, se levanta Núñez de Cáceres, proclama la independencia efímera, como todos conocemos. Exacto. Como no tenía ejército, como no tenía ninguna ayuda, y lo que hace es pedirle a Simón Bolívar, que incorpore esta parte de la isla a la Gran Colombia. Ahí comienza la unión con Venezuela. Apunten, hasta frío medio. Si no era con Venezuela, sino con la Gran Colombia. Con la Gran Colombia. Recordemos que Simón Bolívar unificó a Venezuela con Nueva Granada y con Ecuador y creó la Gran Colombia. Entonces, Bolívar no logra ver esa solicitud de Núñez de Cáceres de incorporar un estado que, por cierto, no se llama República Dominicana, sino Estado Independiente del Haití Español. Ese era el nombre. De la república que proclamó Núñez de Cáceres. Exacto. ¿Cómo entonces Bolívar no logra ver esa misiva? No, porque estaba en la guerra. Y entonces ahí es donde se cae el negocio. Se cae. Claro, como no tenía ejército Núñez de Cáceres. No tenía apoyo. Porque acuérdate que Núñez de Cáceres era el rector, como tú, que eres el rector de la UCA. Exacto. Él era el rector de la Universidad de Santo Domingo. Y entonces, dos meses después, eso fue en diciembre, en febrero, viene el general Jean-Pierre Boyer de Haití. Invade la ciudadela de Santo Domingo. Acuérdate que Santo Domingo era la ciudad-colonia nada más. Sí, eso era allá, esa cosita, ese espacio. La ciudad murallada. Sí. Donde están todos los, todavía quedan restos del muro. Llega Boyer con su ejército, una maíz o llegar. Le entregaron, le entregó. Le entregó porque no tiene ejército. Estaba peleada para morirte. Sí, exacto. Que cualquiera puede decir, pero ¿por qué? Nadie quiere morirse, hermano. No, y además de que Boyer inicialmente no le vendió sueños. Sí, claro, porque él vino, es mejor tú conquistar una ciudad pacíficamente. No gastar armas. Sin armas, sin perder hombres, que está matando gente. Pero quizás abusó de la fe, de la buena fe de Núñez de Cáceres. No, sí, abusó. Vamos a ayudar de esto, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Y Núñez de Cáceres se va a Venezuela. Claro. Y Núñez de Cáceres, si queremos hablar de él, tiene una participación en la política venezolana después. Ok, apúntalo. Pero, entonces, te narro todo esto para entender que entonces cuando Boyer llega... En el 21... Hay que cierra la universidad, porque desde la universidad lo que estaban eran gente haciendo revolución y esto, y independencia. Y las universidades históricamente han sido los lugares de donde se cuecen las ideas independentistas. Porque son centros de pensamiento y de cuestionamiento a la autoridad ahí. Entonces, la cierra y hace todo lo otro, que prohíbe el español en los documentos oficiales, en la iglesia. Las costumbres, todas las celebraciones iban a ser las de Francia. Claro, sí, para francesar esta parte de la isla. Entonces, ahí llega el asunto de Duarte. ¿Qué pasa? Que Duarte, su papá, decide enviarlo al extranjero para que pueda estudiar, porque aquí no había universidad. Y aparte de eso, los profesores que quedaron de ese nivel, vamos a decir, de una educación un poco superior, también emigraron por la gran pobreza del país. Entonces, ahí es que Duarte se embarca con un amigo de su papá, de Juan José Duarte, un empresario llamado Pujols, apellido Pujols, y se embarca con dirección a Nueva York. Porque Duarte estuvo en Nueva York, en Inglaterra. ¿Él estudió en Inglaterra, en Europa? Y en Barcelona. Donde más estuvo fue en Barcelona. Ok. Pero el tema es que cuando Duarte va en el barco, tú sabes que para tú salir del padre necesitas un pasaporte. Ay, Dios mío. Y ahora también. Por cierto, hay una réplica, ese pasaporte, que es una hoja que dice el nombre y todo eso, en el Instituto Duarteano. Si uno ha ido al museo del Instituto Duarteano, que es donde estaba la casa de Duarte, vayan, que ahí está ese documento. Eso es la zona colonial. Es la zona colonial, ahí mismo donde era la casa de Duarte y Salome Oreño. Claro. Entonces, el pasaporte dice haitiano, porque aquí hay que mandar a Haití. Ay, Dios mío. Entonces, cuando el capitán ve, tú sabes que Duarte era rubio o azul y tal. Y cuando él ve el pasaporte, como un poco de bullying. Sí, sí, despectivamente. Le dice, y que mira, pero tú eres haitiano. Y entonces Duarte dice que no, que él es dominicano. Ya Duarte tenía en su mente... Eso lo tenía él en su mente, sí. Es por lo de la orden de los dominicos. De los dominicos, parece, no se sabe a si él sea cierta, pero parece que es por eso que los dominicos le ayudaron a la evangelización. Influenciaron de eso. Ahí es eso. Entonces Duarte le dice que no, y entonces él le dice que bueno, que él, o sea, Duarte y toda la gente de esta isla, que son indignos, que son unos cobardes, porque solamente hombres indignos inclinan su cabeza ante antiguos esclavos. Entonces ahí Duarte se va a su camarote, eso está escrito, eso lo dice él mismo, que ahí él hizo el juramento de su vida, de que él iba a regresar a su país y iba a cambiar todo eso. O sea, era un joven de 17 años. Ojo, atención, joventud dominicana, hay 17 años. Y él ya tenía esa gran idea, esa visión. Me ha dado frío dos veces como un joven ya marca los cimientos para crear una república con 17. Estamos perdiendo eso y perdón que te interrumpa, Juan, estamos perdiendo eso, ese nacionalismo, ese amor por la patria. Bueno, escribió Duarte. Pero aquí lo estamos recuperando. Exactamente. Yo sé que los jóvenes que vean esto se van a motivar. Bueno, nada, entonces él está allá en Barcelona y estudia, él adelanta el regreso al país y él regresa. Y hay una conversación que también está documentada, muy interesante, que cuando él regresa, antes cuando llegaba alguien de fuera, eso era todo un acontecimiento. Exacto. Porque acuérdate que al ser una colonia subyugada, no venía mucha gente. Claro. Estaba todo controlado. Bueno, entonces regresa Duarte, que era hijo de una familia muy querida, y van algunos de sus amigos vecinos, incluso padres, a saludarlo y eso. Entonces hay uno que no recuerdo el apellido ahora, creo que era Valverde. Sí, Valverde. Y le pregunta qué fue lo que más le llamó la atención de sus viajes. Estamos hablando de un joven de 19 años que le responde con mucha seguridad y le dice, los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que aspiro algún día tengamos para nuestro país. Entonces, imagínate tú, ahí se muestra que ya él regresó con una visión clara, trajo muchos libros también, que eso es algo que nosotros debemos copiar, la lectura, promover la lectura. Sí. Porque cuando uno lee un libro, uno se esculturiza de diferentes formas. Aprende palabras nuevas. Te ahorras un viaje. Aprende a escribir. Como dicen. Te ahorras un viaje. Y es como si hablaras con una persona que se toma muy en serio las palabras que dice. Porque uno para escribir usa las mejores palabras. Igual para... Sí, pero más para escribir porque te tomas más tiempo. Y hay una vinculación entre lo que tú lees y lo que tú escribes. Y lo que tú piensas. Sobre todo. Entonces, Duarte se trajo esos libros y por eso es que, como te decía, que no había escuelas y eso. Por eso es que Duarte se ve en la obligación de dar clases. Por eso tú ves que aquí se tiene en las escuelas, en el Ministerio de Educación y eso, a Duarte como un profesor. Porque efectivamente lo fue. Duarte tuvo que dar clases para los jóvenes. Entonces, la coincidencia es que el intento de independencia, la independencia de la República Dominicana, fue pensada por dos educadores. Sí, exactamente. Núñez de Cáceres, en la efímera, y ya la independencia real con Juan Pablo Duarte. Y entonces, no solamente pensada, sino ejecutada también. Porque tú sabes que siempre están los hombres de pensamiento y los hombres de acción. Pero Duarte es uno de ambos. Y ahí vamos a llegar. A mí me gustaría llegar a esa parte. Ahí es que te voy, porque cuando él empieza, que él se da cuenta de que es insostenible la situación de nuestro país, como una dependencia de Haití. Entonces es que él empieza a dar la Trinitaria a organizar ya formalmente a la gente aquí. Pero él se da cuenta que la independencia no se va a poder lograr por la vía pacífica. Y por eso él ingresa a la Guardia Nacional Haitiana, que es la que estaba aquí en este país, el único ejército que había. Y se llama Guardia Nacional porque en su mayoría eran integradas por gente de esta parte de la isla. De este lado de la isla. Pero los oficiales eran haitianos. Controlados por aquel lado. Exacto, pero con gente de aquí. Tú para controlar, tú sabes, la delincuencia común, ese tipo de cosas. Y posibles invasiones de piratas, ese tipo de cosas. Entonces ahí Duarte también le dice a los demás jóvenes que tienen que integrarse. Entonces ya es una revolución cívico-militar. Y entonces a veces me llama la atención, Duarte era cobarde, he escuchado mucho eso. Duarte era cobarde, lo he escuchado. Para tú pensar en una independencia, por más... Si tú eres inteligente, tú sabes que vas a tener que enfrentarte a alguien. Para Duarte era más fácil soltar eso. Sí, además ya eras rico. Ya eras rico. O se podía quedar por allá, él y su familia. Entonces es para que usemos la lógica antes de emitir ese tipo de juicios. No, hay muchas razones para uno desmentir que era cobarde. Empezar, iniciar una conspiración contra un ejército invasor, ya eso te garantizaba la muerte. Exacto. Y sin juicio ni nada, muerte sumariamente. La persecución también, o tortura, que era peor. No existía los derechos humanos ni nada de eso, no sé, hay que recordárselo a la gente. No existía los derechos humanos, o sea, te iba preso, no es que te iban a llevar comida a la celda, ni algo, sino preso, mal preso. Preso o muerto. Y entonces él inició con eso. Y bueno, entonces Duarte ingresa como cabo y asciende hasta el rango de coronel. O sea, a mí me sorprende que mucha gente no sabe eso. Yo no sabía eso. Hay un libro muy bueno que se llama El General Duarte, que lo escribió un almirante de la Marina Dominicana, donde él habla de toda la parte militar de Duarte. ¿Se conoce el lapso? Sí, él duró nueve años. Y llegó a coronel. Llegó hasta coronel y después él fue designado general de brigada cuando regresó de Venezuela y todo eso. Y él incluso hizo una campaña hacia el sur. Vamos a hablar de eso ahora. Claro. Pero, eh, para mí es muy importante resaltar que Duarte era militar. ¿Por qué? Porque los padres de la patria de América, todos eran militares. Entonces, o casi todos. Tú pones a Duarte como que no lo fue. Le quitas, le restas mérito. Le estás quitando mérito, porque además eso lo ganó. Y que la mayoría de independencias fueron gestadas por gente de pensamiento y de acción. Y de acción. Entonces, fíjate tú, nosotros tenemos aquí la triada de los tres padres de la patria, que es un error también porque Sánchez y Mella en vida aceptaron que su líder era Duarte. Así que si Duarte es el líder de ellos, ellos no pueden ser. Pero desde que firmaron. Exactamente. Desde que hace el juramento, comienza ahí. Pero aquí por ley, hay que, en las instituciones públicas, hay que poner un cuadro de Duarte, Sánchez y Mella. Eso está, eso es por ley. Entonces, ¿qué pasa? Ese cuadro, que es el más famoso, esos tres cuadros, ponen a Mella con una charretera de militar y a Sánchez y a Duarte de civil. Entonces, hace pensar que solamente Mella era militar y el otro era civil. Y los tres eran militares. Y entonces, cuando tú ves a Bolívar, tú lo ves con su espada. Exactamente, en una silla presidencial, como un verdadero padre de la patria. Igualito a San Martín, el de Argentina, Olligin, el de Chile, Washington. Todos. Pero vamos a hacer un paréntesis para hablar de eso. ¿Cuál es la importancia de tener una imagen del padre de la patria grande? Fuerte. Fuerte, joven, admirable. Bueno, que el padre de la patria se supone que es la personificación de la dominicanidad. Entonces, esto es lo que es ser dominicano. Y si tú me pones un dominicano, viejito, fracasado, opaco y tal. Entonces, yo como dominicano me siento inferior a los demás. Y eso es lo que ha pasado en este país. Yo veo fotos de Juan Pablo Duarte a blanco y negro, feo, abatido. En su peor momento. En su peor momento. A todos llegamos ahí. Claro, incluso Bolívar tuvo un mal momento y todo esto. Pero no te lo muestran. No te lo muestran. Tú ves fotos de Bolívar o cualquier, busquen cualquier padre de la patria. Y tú ves fotos a color, ves fotos jóvenes. Claro, como un héroe. Un héroe. Porque es lo que son, héroes nacionales. ¿A qué se debe eso que República Dominicana haga esa situación? Y ahí mismo un comentario o una pregunta. ¿Comienza ahí eso de que nosotros mismos nos maltratamos? Bueno, sí comienza ahí. Pero déjame empezar por lo otro. Yo no te podría decir exactamente a qué se debe. Pero yo creo que en principio se debe a un desconocimiento de la influencia que tiene la imagen del padre de la patria en el pensamiento colectivo. ¿El Estado Dominicano, el Instituto Bartiano o todos los dominicanos? Bueno, los que crearon, los que establecieron eso. Por ejemplo, fue Lilis, el presidente Ulises Heróz, quien estableció el asunto de los tres padres de la patria, que fue en su gobierno que se repatriaron los restos, en 1884. Y los gobiernos posteriores, acuérdate que después hubo una gran interferencia, que fue Trujillo. Sí, claro. Que Trujillo no quería que hubiese ningún padre de la patria, por eso él se proclamó como padre de la patria nueva. Exacto. Venefactor y padre de la patria nueva. Entonces él un poco rezagó a los padres de la patria. 1930. Entonces, y fueron 31 años de dictadura. Entonces después de eso, que viene Balaguer, que a mi entender ha sido uno de los más grandes desfiguradores de la historia de Duarte, ya te voy a decir por qué, y se mantuvo eso. Se mantuvo eso de un Duarte como así, como fracasado y triste y pobre. Y tú aquí, mira, hubo un gran escritor dominicano que a mí me dijo que Duarte, cuando se fue a Venezuela, tenía una gran depresión y que él murió deprimido y todo eso. Y yo cuando vi las fechas, dije, eso es imposible, porque Duarte vivió 32 años en Venezuela y a nadie le dura una depresión 32 años. 32 años. Porque o te muere de la depresión o se te quita de alguna forma. Sí, sí. Entonces ahí tú ves que hubo una... Murió enfermo, murió enfermo. Sí, sí, pero cualquiera es enfermo para morir, si es lo normal. Claro. Y tú te fijas, Duarte murió hasta en esa época, la gente se moría con menos. Por ejemplo, Bolívar murió con 47 años, Duarte murió con 60 y tanto. Era un anciano para la época. ¿Ok? La esperanza de vida era... No se sabe, pero era muy poca, era muy baja, era bastante baja. Estamos hablando, no había medicina, no había avances. La medicina era muy atrasada, no había medicina... Ni preventiva, ni de diagnóstico, ni de continuidad. Entonces, yo creo que tuvo una vida bastante larga. En definitiva, lo que te quiero decir es que algunos de los escritores que hemos tenido se han enfocado tanto en hacer a Duarte un mártir sufrido que lo que le hicieron fue un daño. Tanto a Duarte como a la imagen del dominicano. Mira, esa imagen es la única foto real que existe de Duarte. Esa foto es real. Es una foto que le hicieron en Caracas, en 1876, el fotógrafo oficial de Caracas que se llamaba Próspero Rey. Recordemos que las cámaras eran un aparato como este tamaño. Se guardaban cinco días. Exacto. No era como ahora que cualquiera toma una foto. Por eso sabe el nombre del fotógrafo. Y esa es la foto sobre la cual está hecha. Era un galán el padre de la patria. La hermana que lo obligó a ahí, Rosa Duarte. Ella lo escribió, que él no quería, que no quería. Ella lo obligó a metirse bien y tomarse la foto. ¿Ya tenían conocimiento de que habían hecho historia? Sí, claro. ¿Y él sabía que era...? En 1876, sí, sí. Ya él se había quedado en Caracas tranquilo y tenía contacto con los gobiernos de aquí. Y en base a esa foto es que está hecha la estatua que está en el altar de la patria. Claro. Están los tres fundadores del país. Y fíjate que ahí también está de civil y está el otro de militar y los otros de civil. Esa es la foto. Pero esa es en el ocaso de su vida. Fíjate que 1876. Pero ¿por qué tú no me muestras al coronel Duarte? Claro. Un hombre joven de treinta y tantos años. O al general Duarte, quizá treinta y cinco. Un hombre brioso. Suerte. Con miles de proyectos por delante. Y en una época donde necesitamos que los jóvenes conecten con esta historia. Exacto, es mejor. Es más, a fin. Mira, Duarte hablaba cinco idiomas y aprendió las lenguas indígenas de Venezuela, por ejemplo. Ningún otro padre de la patria llegó a ese nivel. Pero eso es un hombre admirable. Brillante. Pero cuando tú le dices al pueblo dominicano, mira, sigue el ejemplo de Duarte. ¿Y quién fue Duarte? Ah, no, Duarte murió pobre en Venezuela y en Oya. Y solitario. ¿Y quién quiere seguir el ejemplo de Duarte? Ahora, si tú le dices la verdad sobre Duarte, que fue un joven que a los diecinueve años vino de fuera y dijo, mira, aquí vamos a ser un país. A los diecisiete. Y es un país lleno de hombres, adultos, o sea, de treinta, cuarenta, cincuenta años. Esto seca. Estoy cansado. ¿Qué fue lo que más te impresionó? La libertad de España. Y le dijo, mire usted, partida de gente vaga. Y tú vas a un país porque esta gente, que no son de este país, lo vamos a sacar para allá, para su país. Que, ojo, otra cosa. Duarte ni era racista, ni era contra los haitianos, contra el pueblo haitiano. De hecho, está escrito por él una frase que él dice que él admira al pueblo haitiano desde que estudiando su historia lo encuentra luchando contra poderes mayores que él. Exacto. Pero ellos allá y nosotros aquí. Eso es lo que Duarte planteaba y así lo hizo. No, porque nosotros hicimos exactamente lo que ellos hicieron. Exacto, nos independizamos y tenemos una nación aparte. Entonces, Duarte vino y le dijo, mire, nosotros vamos a ser un país independiente. Acuérdate que existían los afrancesados, porque aquí había gente que querían que nos independizáramos de Haití, pero para ser protegidos por la Gran Colombia, por Francia, por Estados Unidos, por quien sea. Era que alguien nos proteja. Y Duarte fue el que dijo, no, queremos la independencia pura y simple. ¿Entiendes? Y además lo logró. Ok, tú dijiste algo, estoy anotando, que Balaguer ha sido el mayor detractor de la vida de Juan Pablo Duarte, de la obra. No, no, uno de los que más daño le ha hecho. ¿Por qué? ¿Por él le hizo el Cristo de la Libertad? El Cristo de la Libertad es una novela histórica y al ser una novela histórica contiene elementos de ficción, pero el pueblo no sabe eso. Porque dice, aquí está la biografía de Duarte, esa no es la biografía de Duarte. Ay, a mí me pusieron a leer. La novela histórica sobre Juan Pablo Duarte. Bueno, porque los profesores son los primeros que no saben eso. Entonces, fíjate, te voy a decir con qué fue que más daño le hizo, porque además debo admitir que es un libro bastante bueno, pero hay que tomar en cuenta que hay elementos de ficción. Y como yo, que tengo 15 años y estoy leyendo a Duarte, ¿puedo...? Puedes discernir eso. Discernir. No, porque eso tiene que discernirlo, es el profesor que te mandó a leer eso. Ay, Dios mío. Entonces, fíjate, en ese libro, El Cristo de la Libertad, el cual yo le digo obviamente para poder escribir ese que tienes allí, al final, cuando estás terminando, Balaguer dice que Duarte, el pobre, así mismo es el pobre, murió en una casucha a unos metros de la casa del libertador Simón Bolívar. Entonces, fíjate tú, ya con eso yo puedo decir que es falso, porque número uno, cerca de la casa de Bolívar no había encasuchas. Esa es la parte más rica de Venezuela de la época, que es una que hoy en día está ahí, la casa del libertador, la casa materna, que es un sitio turístico. Y también está la casa donde estaba la casa de Duarte, hoy en día no existe la casa, sino un comercio, pero sí, efectivamente está cerca. Bueno, por ahí no había nadie pobre, ¿ok? Ok, comenzando por ahí. Si Duarte vivía ahí, no podía ser pobre. Entonces, ya tú me vienes con un asunto de una romantización excesiva del personaje. Sí, y quizás hasta vamos a darle el beneficio de que era para ponerlo, para que la gente, a través de la pena, lo quiera más. Bueno, pero lo hizo tan santo, porque fíjate, el Cristo de la libertad, que lo hace un santo, y al ser un santo, yo como humano no lo puedo imitar. Entonces, ahí yo veo que él lo apartó de la juventud, porque ¿quién carajo puede imitar Duarte si Duarte hizo cosas que nada más es un santo? ¿sabes? Entonces, ahí es que yo digo, eso estuvo mal, y lo que le ha hecho es un gran daño al Patricio y al país. Y también que no imitó su ideal. Pero también eso es un libro, no, no solo lo imitó, sino que lo enfrentó, pero ese es un libro de antes de los años 50, creo que es 1947, por allá. Porque Balaguer duró mucho tiempo, tú sabes, en este país. En el poder, pero él fue el que maduró, fue el de Trujillo, el asesor de Trujillo. Sí, sí. Bueno, entonces, Duarte anotecía otra cosa para desmentir el asunto que él murió pobre. Hay una señora que se llama Cecilia Ayala, que es venezolana, ella es descendiente de Vicente Celestino Duarte. Es decir, descendiente del hermano de Duarte. Ella está viva todavía, vive en Canadá. Ok. Y ella escribió un libro en el año 2002, oye, hace 21 años. Y ese libro se llama La familia de Duarte en Caracas. En ese libro, ella demuestra que ellos no eran pobres. Con documentos, incluso demuestra documentos de casas que ellos tenían, que alquilaban, casas que vendían, casas que compraban, etc, etc, etc. Entonces, ella ahí está totalmente desmentido, desde hace 21 años. Claro. Pero como no se ha difundido en la población. Se ha quedado así. Se ha quedado. Y Juan no insiste en que él era rico. No, él insiste en que el venderlo como que murió pobre, le resta el poderío que lleva. Exacto. Sí, porque lo que dicen es que, mira, que Duarte gastó todo el dinero en la independencia para morir pobre. Entonces, la gente dice. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Tú eres loco, no. Pero la realidad no es esa. Venga, vamos a volver a donde Duarte forma la independencia. Está en la Trinitaria. ¿Qué pasa? Ya los haitianos saben que Duarte y los trinitarios están organizando la población para la independencia. Eso es 1843. O sea, uno... Se filtró la información. Se filtró. ¿Por qué? Lo que pasa es que allá en Haití, Boyer iba a sufrir un golpe de Estado por otro general haitiano. Y entonces ellos buscaron el apoyo de este lado de la isla, de los liberales. Y Duarte y los trinitarios apoyaron para una medida política... Sí, sí, una alianza. Una alianza coyuntural. Yo te apoyo a ti. Sacamos a Boyer, pero tú me apoyas a mí en lo que yo tengo. Entonces, ¿saben qué lo apoyó? Bueno, se hicieron unas elecciones en el país para elegir a los diputados que iban a representar el país allá en Haití. Entonces, los de este lado de la isla, todos los que ganaron eran trinitarios. Todos estos eran los de Duarte. Excelente. Entonces, cuando el presidente Gerán vio eso, invadió para acá y los metió presos a todos. Frenó. Y los mató también. No a todos, pero... ¿A de los militarios? Sí. Entonces, de los que fueron electos diputados al Congreso de Haitiano. Entonces, ¿qué pasa? Que Duarte, como ya sabe que lo van a asesinar, entonces está corriendo dentro de la zona colonial, repito, que es lo que era Santo Domingo. Y dice Pedro Troncoso Sánchez, que fue presidente del Instituto Duarteano, uno de los principales biógrafos de él, que Duarte estuvo 19 días, 19 noches, durmiendo en una casa diferente porque lo estaban persiguiendo. Sabían que él era el tipo. Y quiero decirle al joven dominicano que pregunta que si era cobarde. Duarte era un ciudadano, una persona igual que usted. Si a usted lo están persiguiendo como tal, ¿usted qué hace? Se va. Claro. Pues nadie quiere morirse. Y mucho menos fusilado ni torturado. Y eso es una estrategia. Tú me quieres matar y yo me quiero independizar. Claro. Entonces, para que la guerra continúe, yo tengo que estar vivo. O si no, se va a acabar también. Entonces, ahí es que logra Duarte después cruzar el río Sama y toma un barco con el apoyo de su padre hacia Venezuela. Entonces, ahí es que él se va a Venezuela, finales de 1843. Y por eso es que él no está aquí cuando se hace en febrero. Pero ya él tiene el muñeco armado. Todo listo. Él está todo listo. Todo listo y ya él era el jefe. Es esperando horas para proclamar la independencia y pelear. Acuérdate que Duarte había sido proclamado por los mismos trinitarios, director general de la revolución de independencia y general en jefe de todos los ejércitos. Correcto. Al momento de él irse a Venezuela. Entonces, ¿qué le hace en Venezuela? Que es lo más importante. Porque si era huyendo, ya él se fue para allá. Y se esconde. Y se queda allá. Él fue a buscar aliados. Se busca una mujer. Lo que haría cualquier ser humano. Me caso y me olvido de esto. Porque, repito, Duarte era un ser humano. Duarte no era un extraterrestre. Ni era ningún Cristo. Nada de eso. Era una persona igual que usted, igual que yo, igual que usted. Que comía con su... Normal, así mismo. Entonces, él allá, él tenía familia allá. Que es, por ejemplo, uno de ellos es el general Mariano Díez. Que es el papá de ese que tú tienes ahí. Ese, no el tío, porque el primo estaba muy pequeño. Exacto. Pero estaban dos tíos y la familia y los hijos. El tío, en ese momento, era coronel del ejército de Venezuela. Que después viene y se integra a la lucha aquí como general también. Entonces, él se queda en la casa del tío. Y ahí practica y le esgrima y todo esto. Dice que Duarte era muy bueno. Y entonces Duarte logra que el presidente de Venezuela los reciba. El presidente de ese momento era el general Carlos Zublet. Y Carlos Zublet los recibe. Todo eso está escrito, ¿ok? Yo no estoy inventando. Eso está documentado. Y entonces Duarte le plantea. Le dice, mire, nosotros queremos que ustedes nos ayuden. Como ustedes son la patria de Simón Bolívar, el gran libertador de América y todo lo demás. Ya lo intentaron antes. Nosotros queremos que ustedes nos ayuden porque nosotros no somos Haití ni queremos ser Haití. Si no, 22 años de dominación ya lo hubiesen logrado. Eso se sabe porque Duarte se lo escribió a su hermana. Ahí están los famosos apuntes Rosa Duarte, que son los documentos que se tienen de esa época. Entonces él dice que el presidente venezolano le ofreció la ayuda, pero que al final no logró hacerlo. Alabó su brío, su iniciativa, su emprendimiento y todo eso. Lo felicitó y le prometió ayuda, pero no se concretó la ayuda. Entonces ya eso es final de 1843. En diciembre, ¿qué hace Duarte? Se despeara y se va. ¿Para dónde se va? Para Curazao. ¿Por qué Duarte decide irse a Curazao? Bueno, porque aquí mandaba a Haití. Tú vas a venir para acá, los haitianos tienen el control de la aduana. No. En el mismo muelle te van a agarrar. ¿Y quién controla Curazao? Entonces no, Curazao, acuérdate que al ser una colonia holandesa, era neutral. No es Francia ni España. No, no. Holanda era neutral y siempre se mantuvo neutral. Y todavía en los conflictos internacionales ellos se manejan con neutralidad. O sea, él se fue para Curazao, para de ese Curazao, entonces buscar un barco y entrar a Dominicana, a Santo Domingo, pero no por el puerto oficial, sino por los montes, por decirlo de una forma. Habían dos rutas, que era Curazao o San Tomás. Duarte estaba en Curazao. O sea, ahí es donde él se entera que muere su papá y él le manda una carta a su mamá pidiéndole que venda la herencia y que le den el dinero a Sánchez y a los demás trinitarios para comprar las armas y todo. ¿Cuál era la forma de comunicación? Por carta. Carta. Una carta en un barco. Mira, tú vas a pasar a Santo Domingo, llámame eso allá. O sea, estamos hablando de que eso era días para... Días y días. Y imagínate que lo agarrara el enemigo, la carta, la interceptara y todo eso pasaba. Entonces, bueno, por eso es que él no está en la puerta de la misericordia en febrero, el 27 de febrero. Ok, pero se vendió el dinero, se vendió, se venden los bienes de mi familia. Exacto. Se financia. Se lo dan a Sánchez. A Sánchez. Para que ejecuten. Exacto. Se arma entonces lo del 27 de febrero, la revuelta. Exacto. Se arma el 27 de febrero, que casi no se da, pero gracias a Mella y su arrojo, cosa de famoso trabucazo. Fue un momento de indecisión. Sí, como siempre pasa. Como siempre pasa. Estamos hablando de que tú te vas a enfrentar a un ejército. Sí, sí. Pero no solo ahí, sino después. Claro, y puedes morir. Hay que recordar eso, te pueden torturar. Todo lo que tú quieras. No es un juego de PlayStation en tu casa. Ya morí, te quedó. Vida o muerte. Entonces, Mella dispara. Exacto. El famoso trabucazo. Exacto. Se logra... ¿Por qué Mella? Porque ahí mismo, divídeme la fórmula Sánchez-Mella, ¿Cuál era el área de Sánchez y el área de Mella? No, mira. Ellos eran militares todos. Exacto. Porque Duarte, cuando él, después que les he asignado como director general de la revolución y eso, él nombra coronel a Mella y a Sánchez. Eso ahí quería llegar. Él lo nombró. Ambos coroneles. Pero acuérdate que los dos estuvieron en la Guardia Nacional igual que él. O sea, ellos sabían de las artes militares. No es que eran unos... No fue inventando. No fue inventado. Ellos sabían. Y para darle una organización, una formalidad, se le dio ese rango. Acuérdate que Duarte era una persona tan adelantada al tiempo que hasta hizo el proyecto de constitución. Sí. O sea, él no era como Núñez de Cáncer. Vamos a liberarnos y después vemos qué hacemos. No, no. Es una planificación de años. Tanto así que es quien le dice a ellos, métanse a la Guardia. Exacto. Métanse a militar para que aprendan. Para que aprendan a disparar y a ser pechadas y todo eso. Para que estemos ready. Por lo que te digo, la gente ve a los padres de la patria en una foto ahí. ¿Tú crees que son gente igual que tú? Que hacían pechadas. Que se enfermaron. Que se deprimían. Todos de una manera u otra podemos escribir una historia. Exactamente. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Sé que a veces no la difundimos así, pero tenemos una historia. Unos bien, otros mal. Unas patrióticas, otras contra la patria, como el infame Pedro Santana, por ejemplo. Ahí vamos a llegar, que ya estamos doblando y ya estamos en la puerta del conde. Ok. Se declara la independencia. ¿Hay algún documento omisivo de los muchachos para Duarte después de eso? Sí, de una vez se manda a... O sea, se crea la Junta Central Gubernativa. Exacto. Que es presidida por los conservadores, dirigida por los conservadores, que los que querían que fuéramos un protectorado de Francia. Pero los patriotas están ahí con ellos, porque al final todos queríamos ser independientes. Entonces, ¿qué pasa? Se envía al... Lo que pasa es que no recuerdo ahora el nombre del primer marino dominicano que ha pedido cambiazo, con la goleta a buscar a Duarte. Y se busca a Duarte allá en Curazao y lo traen. Duarte llega al puerto de Santo Domingo el 14 de marzo de 1844. Pero como llega la tarde y la noche, lo dejan allí hasta el otro día en la mañana, que es que le permiten entrar. Juan Bautista cambiazo. Juan Bautista cambiazo. Entonces, ese es el primer... El día más importante que yo considero, y voy a hacer eso, esa es una de las labores de mi vida. Que el 15 de marzo sea declarado día de fiesta nacional. ¿Por qué? Porque ese es el día que Duarte volvió. Ese es el día más feliz de la vida de Duarte. Es el día donde Duarte es proclamado por el pueblo padre de la patria. General en jefe. 15 de marzo. 15 de marzo. Y ese día pasa aquí... ¿Lo recibe? ¿Ahí lo recibe todo el mundo? Va todo el mundo para el muelle. ¿Al puerto? Sí, pero él llegó para que sepa. Él llegó la noche anterior. Entonces, mira, llegó el general Duarte. Llegó el general Duarte. Y Duarte era la persona más famosa de la isla. Ponga cuenta que él hizo... El diseñador de esto. En ese momento. Entonces, va el pueblo para allá. Va el ejército. Y ahí es donde está el... Va también el cardenal. Que no recuerdo el nombre tampoco ahora. Y le dice, salve padre de la patria. Y después el pueblo lo proclama como general en jefe. Y lo acompañan a Duarte hacia donde estaba la junta central gubernativa. Y allí la junta, en vez de hacerlo general en jefe, lo hace general de brigada. Pero amén. Y de ahí se van entonces para la casa de Duarte. Y fíjate que ese es un día tan... Tan histórico, memorable. Sí, pero tan sentimental. Que en esa casa todavía estaban de luto por la muerte del padre. Del papá. Porque antes el luto se respetaba. Eso ahora, que muere la gente, como no importa nada. Pero en esa época, tú sabes, las mujeres estaban de negro y todo eso. Entonces, la ciudad entera está de fiesta. Porque volvió su general. Y entonces ahí está la madre de Duarte triste. Y alguien le dice que no esté triste, que hoy es el día más importante, de mayor alegría para el país. Porque su hijo regresa. Y que ella es una mujer bendita por haber traído ese hombre a la vida. Por llevar en su vientre al padre de la patria. Sí, entonces fíjate lo que hace Duarte. Él llega, cumple con su deber ante el gobierno y después va a su casa. Incluso hasta en eso es un ejemplo. Un hombre que tiene su deber y la familia. ¿Entiendes? Si hubiese sido otro loco, se va para otro lado, no sé, o una fiesta o algo. No, no, no. O se va primero para andar en la familia, pero Duarte primero el deber. O quizás si hubiese sido un... Obsesionado con el poder absoluto. Sí, o una persona se informa. ¿Tú estás diciendo que sí, Pedro Santana? ¿Eh? Vamos a llegar a donde... Los hermanos, ¿cuál de dos más malos? Sí, sí. Pero, bueno, es que por cierto, una cosa que nosotros... Es una lucha de años que llevamos. ¿No han sacado a Santana de aquí? Es lo que te iba a decir todavía. Pero fue Balaguer. A Pedro Santana. Fue Balaguer que lo llevó a Pedro Santana. Pero viste que Balaguer en el mismo discurso que él da, habla mal de Santana. Porque Balaguer tenía como... Yo creo, él tenía una idea de volver loco el país. Porque él lleva al traidor... Al lado... No te digo el traidor de Duarte porque... No, no. No te voy a gestar a favor o en contra de Duarte. Amén. Pero el traidor de la patria... Al que entregó el país a España. O sea, el que le dice... Nos matamos con Haití. Nos enfrentamos a lo del protectorado porque si no se lo damos temprano. Y nos peleamos. Y ya, venga. Entonces el tipo dice en el 61... Ajá. Anexión. Entonces viene Balaguer después que es un genio y tú se lo pones en el altar de la patria a su mejor hombre que es el Panteón Nacional. Para que sepan. Cada país tiene su altar de la patria donde están los... sus héroes. Entonces donde están los héroes... Está Duarte, está Sánchez, está Mella. Está Santana en el medio de ellos. No, porque después... Después más adelante se cambió a Duarte Sánchez a Mella para el altar de la patria. Pero en el Panteón no es... Bueno, fíjate. Pedro Santana, el primer crimen... El más terrible de todo lo que hizo... Fue fusilada a María Trinidad Sánchez. Sí, al hermano. Y él trasladó a María Trinidad Sánchez. En el Panteón. Entonces eso lo hizo Balaguer. Y entonces en el mismo evento de integrar el cuerpo de Santana al Panteón, va y habla en contra de él. Entonces tú dices, pero ¿cuál es la idea tuya? Quiero volver loco. ¿Y por qué los diputados de mi país todavía no han asumido un...? No, porque tú sabes que los diputados se manejan mucho. Entonces le han como consultado a los historiadores. Y los historiadores también porque él tiene sus... No, él tiene sus luces. Sí, pero él tiene su gente con la polla. Pero lógicamente tuvo sus luces en un momento. Él tiene sus luces, pero no para estar ahí. No, porque el problema es que en la historia no es como tú comienzas. Es como terminas. Pero lo que hemos propuesto, que el general Pedro Santana sea retirado del Panteón Nacional, no proponemos que lo tiren en la basura. Proponemos que se le haga un... Un área para recordar su vida. Claro, propia a él, pero aparte. No, y que se sepa por qué él no está, por qué fue sacado. Exactamente, para realzar la historia. Porque él fue... La batalla más importante de la independencia de Haití fue la batalla de las carreras y fue dirigida por él. Sí. Tiene sus méritos. Él tuvo participación en las dos batallas también, en las de marzo, de una manera u otra. Sí, sí, pero la carrera fue la más brillante. La más brillante, exacto. Sí. Entonces, por ahí hay que sacarlo de ahí. Tarde o temprano tenemos que sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional. Aprovechen los muchachos que están en campaña. Comprometanse. Oye, lo que pasa es que eso no suma votos. No creo que alguien se lo haga con eso. Exacto. Pero bueno, en algún momento será. Entonces, después de ahí de que Duarte ya está como general, Pedro Santana, precisamente, perdón, está en el sur con un ejército y está paralizado. Ni actúa ni está esperando que los haitianos avancen. Entonces, se le encomienda al general Duarte, se le entregan mil pesos, ir a asistir al general Pedro Santana en la defensa del sur. Ok. Eso fue en Sabana Way. Entonces, allá llega Duarte con su gente y son mil pesos. Y le propone a... Eso está documentado en el libro del general Duarte, el plan que Duarte le llevó a Pedro Santana y todo eso, las cartas y todo. Y lo exhorta a atacar. Santana no quiere atacar. Santana se decanta por la estrategia defensiva. Vamos a esperar que ellos vengan aquí. Vamos a esperar que vengan aquí, que ellos son muy fuertes. Duarte está, vamos a atacarlo. Están débiles, están en desbandadas, están... Están divididos. No logran ponerse de acuerdo. Entonces, la Junta Central Gubernativa, acuérdate, estaba Tomás Obadilla. Obadilla era el... Que era el aliado de Pedro Santana. Le dice a Duarte, deja eso. Dale para acá. Y lo llama al Santo Domingo. Trampa. Entonces, Duarte, que era un hombre muy respetuoso del derecho, sabiendo que está creando un país nuevo y que hay que darle ejemplo desde el principio hasta ahora, en el principio más. ¿Qué hace él? Él obedece. Hubo en la época, en la historia, otros generales, como Julio César, por ejemplo, en Roma, donde no le hacía caso al Senado. Que el Senado lo llamó una vez, no voy para allá. Le regreso a la vez de un golpe de Estado. Duarte no tenía esa concepción. Duarte era un hombre tan legalista que incluso se lo dice a las tropas, porque le deja las tropas a Santana. Y le dice, he recibido órdenes del superior gobierno y la disciplina militar me obliga a obedecer y por eso lo debo aquí, y le explico y se va. Entonces, de ahí nos llega un gran documento, que es la rendición de cuentas, que es la primera de la que se tiene conocimiento en la historia, que es la que está en algunas instituciones del Estado, lo ponen así como cuadro, donde Duarte devuelve, una cosa que nadie hacía y todavía no se hace, en 827. De los mil pesos. Y él declaró, mira, se gastaron 123, tanto en vela, tanto en zapatos, tanto en comida, o sea, una rendición de cuentas real. En una época se rendía, todavía casi no se rendía cuenta. No sé si el término. Y exactamente, Duarte hizo, pero un gran ejemplo nos legó, de transparencia y de honestidad. ¿Tú crees que Pedro Santana devolvió un peso? Va a seguir. ¿Para qué decir? Entonces, bueno, ahí después Duarte, Pedro Santana y la gente de él toman el poder, ahí es que él logra a Pedro Santana ser el primer presidente, porque los trinitarios, estaban los trinitarios y los conservadores en la puja por el poder. Cuando Duarte va al Cibao, allá en el Cibao lo proclaman presidente, que eso es algo que también a veces se tiene un poco confuso. Él pasa por Santiago y le exhortan a proclamarse presidente, proclamarse. Si yo soy el presidente, él dijo que no, que así no se puede. Y en el Cibao va más allá, una serie de ciudadanos prominentes de Puerto Plata le entregan una carta pidiendo que se declare presidente y en una plaza lo proclaman presidente. Dios mío. Y ahí es donde él da el famoso discurso, o sea, que hay una parte que se ha hecho famosa, que es donde él dice, sed justos lo primero si queréis ser felices, es porque él está diciendo, eso no es justo que usted me haga presidente así, porque después él dice... Así mismo lo iban a quitar a él. Exactamente, que la única forma de aceptar la presidencia es que sea producto de la elección popular. En esa época, ve la concepción. Y por eso es que entonces Pedro Santana lo condena a muerte. Porque... Porque entiende que le quiere quitar el poder. No, ya, ya dio... Él sabía primero que él era la persona ya creadora, directora de lo que llamamos república. Entonces ya lo está viendo como una amenaza. Y lo era tanto, porque acuérdate que Pedro Santana nunca había salido de este país, o sea, que no tenía educación. Era bruto. Pero Duarte era... Él sabía leer y escribir a duras penas. Ok. Acuérdate que él es del Seibo. Y en este país... Aquí... La capital era la zona... Si la capital era Santo Domingo, no había en el cual, imagínate para allá. Exactamente. Pero Duarte ya hablaba inglés, francés, español, naturalmente, alemán. Entonces, naturalmente era una amenaza. Poeta. De todo. Escribió un proyecto de constitución, todo eso. Entonces, ahí es que él es condenado a muerte, que gracias a la mediación de diferentes ciudadanos dominicanos y extranjeros, entre los que destaca un judío llamado Abraham Cohen, que era una persona muy rica, porque los Coen siempre han sido muy ricos, y logra que se le cambie la pena de muerte por el exilio perpetuo. Pero Duarte es encarcelado en Puerto Plata. Le ponen los grilletes y todo, y lo encarcelan a él. Sí, preso. El padre de la patria, preso. Imagínate. El general, preso ahí. No tiene nada que ver con eso. Son encarcelados varios de los trinitarios. Uno de ellos que siempre me gusta resaltar, lo que es, eh, tiene apellido Pérez, Pérez, no, Pérez, Pérez, Juan José Pérez, eh, Es jugarlo con Juan y con José, sí. Juan José José Alejandro, ay Dios mío. Eh, no, ya está así. Esteban, no. Isidro, Juan Isidro Pérez. Juan Isidro Pérez. Juan Isidro Pérez, que es el trinitario más fiel, más leal, junto con Pedro Alejandro Pina. Sí. Pero él, que ya iba en un barco hacia San Tomás, eh, francés, cuando se entera de que Duarte ha sido detenido, él le pide al, al capitán que lo regrese a Puerto Plata, porque él quería morir con, con, con Duarte. Entonces, no lo querían dejar y él amenazó con lanzarse el barco, porque la idea de que él fuera en el barco era salvarlo. Entonces dice, bueno, si usted no me lleva, yo me voy a tirar. Yo me voy a tirar y como quiero te voy a lograr su misión. Exacto. Entonces lo regresan. Ahí de Duarte está, eso está escrito, sentado en la celda, escucha a alguien gritando su nombre y cuando logra asomarse por la ventana, es su amigo Pedro, Pedro, Juan Isidro Pérez. Imagínate tú. Ejemplo de lealtad y compromiso patriótico. Totalmente. Acuérdate que el juramento de los trinitarios fue firmado con sangre. Sí. Y Juan Isidro le dice. En nombre de la Santísima, Justísima, Indivisible, Trinidad de Dios, Omnipotente. Mire mi hermano. Lo juro y prometo, ya tú sabes. Y así él fue y le dice a Juan Pablo, he venido a morir contigo. Es una cosa que se me eriza la piel. Y bueno, después tuvieron una vida muy larga en Venezuela, emigraron, o sea, fueron desterrados a Venezuela y todo eso. Pero fíjate, ¿dónde sigue el asunto nosotros con Venezuela? Bueno, pero Santana lo expulsa para Angla, para Hamburgo, es para Alemania que Duarte llega. Cuando dice lo expulsa, es que lo manda en un barco él mismo. Sí, 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 ellos lo montaron en el barco porque lo iban a fusilar y lo cambiaron por destierro perpetuo. Lo montan en un barco y lo mandaron para Alemania, para Hamburgo. ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué? ¿Por qué no lo mataron? No, porque una serie de empresarios, en ese tiempo eran comerciantes, le pidieron a Pedro Santana que no matara a ese hombre, que eso era un peligro, que eso era un hombre muy grande. Podría armar un estallido interno. Claro que eso era demasiada injusticia, matar a ese hombre. Y acuérdense, ella le había matado a María Tenida Sánchez y a otros tantos menos famosos. Este era un país muy pequeño, todo el mundo se conocía. ¿Y por qué él mató a María Tenida Sánchez? Porque ella no quiso decir dónde estaba Sánchez. ¿Sánchez qué era de ella? No, el sobrino. Sobrino de ella. Entonces, ¿qué pasa? Pedro Santana, sabiendo que los Duarte Díez, desde la señora, doña Manuela, hasta los niños, participaron haciendo bala y eso, él dice que ellos son un foco de subversión para la nación y los de tierra a Venezuela. Entonces, ya ellos se van después. No tiene muchos días Duarte en Alemania cuando se entera de que votó, de que su madre está en la Guaira, en Venezuela, y por eso es que Duarte se va para Venezuela, porque está su familia allá. De Europa viene a Venezuela. Sí, de Hamburgo él se va para Venezuela y allá en la Guaira se reúnen, en la casa de Mariano, y todo eso. Duarte le pide perdón, que gastó todo el dinero de su padre para el independista. Ahora no tenemos ni patria, ni casa, ni nada. Dios mío. Es una cosa terrible. Y su mamá le dice que no tiene nada que disculpar y que si hubiera que hacer, lo hace otra vez, porque eso era una familia. La doña era peor que él. Era una familia. Sí, sí. Entonces, en ese momento Duarte estaba, vamos a decir, en la extrema pobreza, porque no tenía casa ni tenía comercio, pero volvió a hacerse dinero porque sabía cómo comerciar. Sí, y de hecho, fíjate que él, en la carta que le envía la mamá, le dice, gátalo todo, que tranquila, que yo recupero ese dinero. Cuenta conmigo, exactamente. Y bueno, de ahí es después que Duarte se va al interior de Venezuela. Ahí es donde yo tengo la discusión con los historiadores que dicen que él se fue porque estaba deprimido, pero tú no puedes durar 20 años deprimido, ¿verdad? Eso es posible. Lógicamente, todos tenemos momentos de tristeza. Sí, pero no te puede durar tanto tiempo. Yo creo que él se fue porque Duarte era un aventurero, le gustaba mucho la geografía, y básicamente logró lo que quería, que era crear una república independiente, y como él la vio independiente ya, no todo el mundo es tan excesivamente ambicioso. Él parece que tenía unas ambiciones bastante concretas. Esto es lo que yo quiero, lo tengo ya. Ya. Y gracias, Duarte. Una cosa, ¿él intentó volver después de eso? Entonces, Duarte se va al interior de Venezuela donde te decía que él vivía en Achaguas, en estado Apure, y ahí vivió seis años, pero se dice que él vivió en Venezuela de un estado, allá se llaman estado, las provincias, en Amazonas, vivió como 12 años. Eso está escrito, una hermana dice, 12 años estuvo en las cérdidas de Venezuela y tal, hasta que él en Achaguas es donde él se entera que ya no existe la República Dominicana y que Pedro Santana la había anexado. En el 61. En el 61, él se entera en el 62. Y entonces, ahí es que él decide regresar a Santo Domingo para restablecer la independencia. Así mismo, él lo escribe. Entonces, cuando él vuelve ya está muerto porque, espérate, ya no es la misma, no estamos en el 44. 20 años después. 20 años después, un Duarte adulto, 50 y pico, él mató a varios de los padres de la patria. A los fundadores. A los fundadores. Santana, ¿no? Santana lo mató, anexa a España. Duarte vuelve en el 62. Duarte vuelve en el 64 realmente. Porque él se entera en el 62 y él vive muy lejos de Caracas, en una zona donde en ese momento no se podría salir si no era por barco, por un río, a través del río Orinoco para salir al Caribe. Y Duarte regresa para Caracas para buscar fondos y organizar a los que quieran regresar a restablecer la independencia. Así mismo, él lo dice y es lo que él hace. Estoy aquí con Juan Vargas. Él es bueno, yo estoy también un gran conocedor, un gran biógrafo de la vida de nuestros padres de la patria. Yo no sabía esa parte de la historia. Para mí la historia muere ahí porque en la restauración de la república me mencionan a Luperón, Duarte y vamos a llegar ahí para que continúes estamos hablando de que Duarte también tuvo participación en otra gesta heroica de nuestro país. Sí, que es precisamente la que vamos a celebrar ahorita en agosto. Exacto. ¿Qué pasa? Que Duarte regresa a Caracas expresamente para participar en la guerra de la independencia dominicana. Entonces, allí se va y se queda en la casa de su tío Mariano Díez otra vez, que ya para la época general, porque había participado en la guerra federal de Venezuela, ahí está su primo Manuel Antonio Díez que años después fue presidente de Venezuela, fue senador y otras cosas. y gobierna Venezuela un descendiente de un dominicano que se llamaba el general Juan Crisóstomo Falcón. El general Falcón, que era el líder de la revolución federal, era hijo de una, no vamos a decir dominicano porque es una persona que nació en el país antes de que existiera la República Dominicana, pero era un patriota. Entonces, Duarte entiende que quizá con Falcón podría obtener algún tipo de apoyo y efectivamente lo tuvo. Duarte va y se reúne con Falcón porque hay que resaltar que Duarte tenía buenas relaciones con la dirigencia de Venezuela, con todos, con todos los partidos quiero decir. Entonces, fíjate que Duarte va allá a Caracas y empieza a escribir, empieza a escribir y a mandar cartas para acá y para allá. Se reúne con el general que en ese momento era mariscal Falcón y le plantea la situación y le dice mire, nosotros necesitamos que usted nos ayude para la independencia de mi país porque la anexión que se ha hecho a España ha sido ilegal porque no fue producto del voto popular. Claro. El tirano, no, Duarte creó una palabra para Pedro Santana que es orcopólita. ¿Qué significa eso? Es un ciudadano del infierno. Ah, pero está buena eso. Los orcos son los del infierno. Está buena eso, un orcopólita. Un orcopólita es un ciudadano del infierno. Eso tiene un amigo que hace así en los medios, es un orcopólita. Entonces, entregó el país a España y nosotros tenemos que, ya inició una guerra en el grito de Caputillo inició la guerra Santiago Rodríguez y los padres y le explica todo. Y Falcón le dice que él apoya la causa de la independencia de la patria de su padre y le manda entregar mil pesos para que se tenga idea más o menos de lo que eran mil pesos. Un general de la época ganaba 35 pesos al mes y le dieron mil y con esos mil Duarte alquiló un barco y otros gastos menores para poder regresar. Entonces, Duarte logra regresar a Montecristi que era donde estaba el gobierno en esa época. El gobierno estaba entre Montecristi y Santiago. El Santiago de la época incluye lo que hoy es Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Era una sola provincia. El valle de Cibao. Y entonces se regresa con Duarte su tío que era el general Mariano Díez. Ok. Un señor de 77 años de edad. Dios mío. Yo te lo digo para que tú veas que era una familia patriótica en pleno. Con otro que se llamaba Manuel Rodríguez Obhío que después tuvo una participación muy importante que era historiador, poeta, fue hasta canciller y eso. Tiene un libro famoso Manuel Rodríguez. Varios. Sí, sí. Era bueno y él era el secretario de Duarte lo designó coronel y secretario y con un venezolano que se llamaba Candelario Oquendo que después fue hasta ministro de Relaciones Exteriores de los restauradores y tal. Bueno, Duarte llega por el Cibao por Guayubín va y visita a Mella que ya estaba muriendo de enfermo en cama y le escribe al gobierno restaurador y le dice bueno, aquí estoy yo como un simple soldado para servir en las órdenes del presidente. En ese momento era Pepillo Salcedo. Claro. José Antonio Salcedo era el presidente y Máximo Gruyón era el canciller y entonces ellos deciden que Duarte es más útil que como embajador que como militar al frente de batalla. Entonces aquí hay un gran debate yo no creo que es un debate ya porque se ha dado hasta como sentado lamentablemente que los restauradores le tenían envidia y celos a Duarte y por eso lo mandaron para Venezuela. A mi modo de ver eso es falso. A mi modo de ver eso es falso. A ver si me aprendí la clase. Duarte es un demócrata a carta cabal. coherencia en su vida en su vida histórica y respeto respeto me mandó Santana cuando fui a ASO aquí me dijo me dijeron me dijo Bobadilla ven para atrás y le dio para atrás me di para atrás si este me dice mira tú eres más importante para nosotros en Venezuela Sí y te doy más argumentos el poder que tenía Duarte en 1844 no era el de 1864 o sea ya él no podía disputar el liderazgo a Santiago Rodríguez de ninguna manera porque acordaste que en esa época los ejércitos eran del general no eran del país los soldados de Santana nada más hacían caso a él los soldados de Santana este es mi grupo entonces Duarte cuando Duarte regresó a Dominicana él vino y le trajo dinero al gobierno si él hubiese querido él agarró y armó un ejército para él y dice aquí mando yo y no fue lo que hizo una subdivisión entonces pero es lo que te decía ahorita hay un interés demasiado exagerado en hacerlo sufrido en hacerlo un mártir una persona y lo que le han hecho es daño yo me quedo con un Duarte estratega inteligente y un hombre respetuoso de las leyes un hombre ambicioso pero con límites porque a veces el hombre con ambición desmedida se autodestruye definitivamente pero no te la trujillo con ambición con medida entonces un hombre un ejemplo a seguir bueno entonces Duarte agarra y dice yo no estoy de acuerdo porque el dinero que se va a gastar en eso es mejor que se usen otras cosas además yo estoy un poco enfermo porque estaba enfermo de una fiebre que le daban que había traído de Venezuela y yo no soy el mejor para esa misión y después los restauradores lo convencen y dicen líder mira aquí el único que habla ese idioma de usted el único que ha vivido toda la vida en Venezuela es usted aquí es un grupo de campesinos con machete ¿quién vamos a mandar para allá? entonces ¿qué pasa? Santiago Rodríguez Gaspar Polanco eran analfabetas no saben leer y escribir hermano eran los jefes de la revolución por eso es que el que el que el que redacta el acta de independencia de la restauración es un venezolano que se llamaba Ponce de León Manuel Ponce de León porque era un abogado lo tenían líder organiza esto aquí eran oye Gaspar Polanco no sabía leer ni escribir pero era súper guapo y muy inteligente para la guerra ¿y Luperón? Luperón sí sí sabe leer y escribir pero Luperón no es de los primeros restauradores él viene después después claro porque la restauración comienza en el 63 en un sentido sí pero los principales generales eran Santiago Rodríguez Gaspar Polanco guapo con sí y por la edad que tenían también tenían un acento porque lo que pasa es que Luperón era más joven que ellos por lo tanto tenía menos tiempo para destacarse y después se destacó muy rápido y por eso creció tanto pero el asunto es que me parece muy atinado de una persona que sabe sus limitaciones como presidente como ministro y ve a otra persona que tiene grandes dotes como Duarte le dice el mejor para esto es usted venga eso es visión eso es visión eso es humildad claro y eso es hasta un buen gobierno sí porque no es poner el que yo quiera es el que sea más útil mira yo creo que nosotros tenemos que hacer siete podcasts cada vez que tú vengas a la República Dominicana a hacer un contenido porque manejas muy bien la historia y tocar desde diferentes puntos de vista nuestra época que hay que rescatar de aquí yo saco Duarte hay que ponerlo bonito en las fotos Duarte fue fuerte inteligente brillante dedicó tiempo dinero a salvar nuestra patria y ese sentimiento nacionalista no se puede perder te dejo de tarea Juan tenemos que cambiar las fechas patria Duarte nació un 26 de enero pero lo hemos celebrado hasta 24 de diciembre si hay una ley que está en el Congreso en la Cámara de Diputados que queremos que se apruebe ya para la inamovilidad de esas fechas patria para que no pierdan el sentido y ya finalmente quería decirte que vamos a dejarnos para otro día el Duarte restaurador porque el Duarte de la restauración no es el Duarte de 1844 como tú dices pero ya es otro perfil que es de admirar porque ya es un embajador imagínate nosotros tenemos el fundador de nuestro país fue una persona que fue director de teatro fue profesor fue general fue diplomático era políglota era una persona supremamente admirable que nosotros tenemos que dar a conocer más para que los dominicanos nos sentamos cada vez más orgullosos de ser dominicanos de ser hijo de Duarte y que sigamos su ejemplo porque esa es la verdadera esencia de lo que debe ser un dominicano claro que sí Juan tú escribes gracias por este libro Manuel Antonio Díez el primo hermano de Duarte que gobernó Venezuela así ¿cómo así? otro ejemplo de que no eran pobres o sea Duarte tuvo un primo que gobernó Venezuela sí y no solamente fue presidente fue presidente interino pero también fue senador fue ministro en Venezuela el primo de Duarte sí y que Duarte lo conoció y ahí tú tienes aquí datos que certifican esto sí en ese libro tú puedes encontrar en los anexos tú puedes encontrar su inscripción en la universidad algunos discursos cartas porque él también era escritor escribió unos libros muy buenos ahí hay unos artículos de él te los recomiendo también pero ¿cómo sabemos que él es familia de Duarte? bueno por ejemplo ahí tú puedes ver en la inscripción en la universidad tú sabes que en esa época existían los hijos naturales y los hijos legítimos claro entonces en la inscripción dice universidad central de Venezuela y dice Manuel Antonio Díez hijo legítimo de Mariano Díez y Mariano es el tío de Duarte y dice Mariano Díez y la señora Adelaida López de Humérez que es la esposa de él o sea que aquí fácilmente tenemos un presidente venezolano en un par de décadas bueno es que yo digo que los dominicanos y los venezolanos somos primos porque tenemos una vinculación cultural de tanto tiempo que hasta nos parecemos muchos y ellos todavía no han tenido presidente aquí pero nosotros sí hemos tenido allá para que tú veas lo irónico de la vida y esa esa migración dominicana en los años 70 80 Venezuela también ha rendido su fruta en otras décadas sí sí ahora es al revés ahora es al revés pero dimos muchísimas en diferentes áreas allá por ejemplo Villo Frometa que era un gran músico dominicano que en esa época no existía la doble nacionalidad para hacerse venezolano había que renunciar la dominicana y recuerdo que Villo dijo que él ante todo era dominicano y no renunció a la nacionalidad dominicana por eso es que Venezuela lo declara hijo adoptivo porque él no quiso aceptar la nacionalidad oye mira está frío y eso es un orgullo para nosotros claro y bueno yo supe en estos días que Wilfrido Valga era dominicano hace como tres días y Eddie Herrera y Sergio Valga por tanto amor a Venezuela tú sabes lo que Dembow tú oye Dembow o tú nada más hace libros y escribes así aburrido no 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 pues yo soy un joven como igual que el promedio de los dominicanos que es de un barrio en el caso mío yo nací en Los Ríos en la capital pero tengo muchos años viviendo en Pedro Brand y siempre tú tuviste algo en la política ahí yo fui regidor en Pedro Brand sí oh qué bueno y hemos estado siempre cerca de todas las clases sociales de nuestro país sobre todo los barrios que es de donde son y si me gusta la música urbana a él no todos sí pero hay algunas canciones que sí me gustan obviamente yo recuerdo que cuando salió el rap dominicano que yo tenía como 15 años por ahí mi cantante favorito era Joa que ya no canta mi hermano Joa mi hermano Joa era muy duro era muy duro Joa ¿por qué se habrá quitado Joa? ¿tú no sabes? está en Nueva York está en Nueva York el super MC sí, sí muy bueno calle es calle calle es calle y esquina es esquina que revolucionaron la música urbana dominicana fue muy bueno y ahora lo que está de moda es el dembow sí que no tiene muchas letras yo prefiero el rap pero también me gusta porque eso es una música muy muy alegre además ya es un parte de nuestra cultura de lo que somos los dominicanos exactamente así que sí claro y yo en mi lista ahí en el celular eso es lo que yo o sea tú tienes tu audiolibro y tienes tu dembow también lo que pasa es que tú puedes tú puedes escuchar dembow y leer tu libro o sea yo puedo yo puedo escuchar a un dembow ahora mismo de de J1 y de y leer un libro en la noche de Duarte ¿por qué no? tu Duarte dominicano igual que el alfa igual que cualquiera entonces si hacen algo bien pues y a ti te gusta amén y yo creo que lo mejor para los jóvenes ya hablando de la juventud dominicana es que es que no solamente se enfoquen en la música en su arte que tengan quizá de baile o cualquier tipo de arte pero también es bueno la lectura porque la lectura te enriquece el que lee la lectura solo es ganancia no se pierde nada leyendo entonces tú puedes ser muy urbano y todo pero lean que eso no es sin duda y como hemos dicho la forma de escribir la forma de hablar que a veces tú eres una persona y se tranca bueno mientras más palabras tú tengas en tu cerebro más vas a poder aportar a una conversación en cualquier área cuando déjame decir una última cosa porque si no me van a picar felicitar a mi asistente la ingeniera René Cifría que se graduó hoy de ingeniera en la OIM yo vengo de allá del acto de graduación y quería felicitarla porque yo le recomendé hace unos cuantos años que estudiar ingeniería y lo hizo y se graduó entonces yo me siento muy orgulloso de ella hay que felicitarla y felicidad a ti y a ella le gusta mucho el de en vos ah bueno un gran abrazo de felicitación y orgullo eso es un orgullo dominicano eso es imitar a Duarte educarnos aprender ser un buen dominicano yo creo que es eso en definitiva y de verdad que este podcast hay que replicarlo hablando de otros tópicos de interés y para nuestra juventud sobre todo Juan dame tus redes sociales para que la gente de los muchachos te sigan mi nombre es Juan Vargas RD1 en Instagram claro que sí ese es Mangú o Cachapa no Mangú líder muchas gracias hello buenos